¿Qué tal amigos? ¿Cómo están todos ustedes detrás de aquella pantalla? Yo soy Ivan B. y esto es Cerveza Vlog. Bien amigos, hoy les traigo una cerveza nórdica, una cerveza escandinava, una cerveza de Dinamarca, claro que sí, cerveza Tu Borg para todos ustedes. Esta es una cerveza que nace, bueno no la cerveza, la cervecería en 1873 y para el año de 1880 crean esta cerveza que es la Tu Borg Original Green o la Tu Borg Original Verde que es la que les traigo a presentar y a catar a todos ustedes aquí en Cerveza Vlog amigos. Bien, esta cerveza que viene de Dinamarca, platicando un poquito de geografía, pues Dinamarca colinda al sur con Alemania, al norte con el Mar del Norte, hacia el oeste, cruzando un poquito el Mar del Norte, llegaríamos hacia Suecia y también hacia el noreste, llegaríamos a las Islas Faroes mientras que hacia el oeste, navegando un poco sobre el Mar del Norte, estaríamos llegando a Finlandia es de ahí, de Dinamarca, de donde proviene esta cerveza amigos. Ahora, es una cerveza que hoy en día es muy promovida para conciertos de música electrónica y algún otro tipo de eventos, llega a más de 70 países hoy en día y tendrá algo así como un año aproximadamente que habrá llegado aquí a México y no está para nada cara, anda rondando por ahí los 106, 108 pesos en Walmart el six pack de esta cerveza amigos. Esta es una cerveza Euro Lager de 4.6 grados de alcohol por volumen en su unidad y está hecha con agua, levadura, dos tipos de maltas, tiene cebada malteada en un 25% y malta tostada en un 75% y esto es algo peculiar porque es una cerveza que sus SRM yo creo que van a andar rondando por ahí de los 6 SRM, 7 SRM y a pesar de tener 75% de malta tostada, es una cerveza muy muy clara y también contiene obviamente lúpulo y contiene gluten ¿por qué digo que contiene gluten? porque aquí está en su etiqueta ellos no lo ocultan como algunas cervecerías mexicanas Cuauhtémoc Moctezurpa, Grupo Modelo y algunas artesanales que lo ocultan aquí no, no lo ocultan en lo absoluto y pues estos son los ingredientes de esta cerveza Euro Lager tipo Pilsen amigos y pues si no tienen mayor inconveniente vamos, vamos a destapar esta cerveza que por cierto es de... ay miren saqué el destapador, perdón, no, esta no se destapa con esto esta cerveza que pertenece al grupo Karsberg tiene un destapado muy peculiar tiene esta especie de sello corcholata abridor que se hace así listo, tiene un destapado muy 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 sencillo a mí en lo particular me encanta y como dato curioso, esta cerveza se hizo originalmente para la corona danesa para la corona de Dinamarca para la gente importante y fifí de Dinamarca amigos y es por eso que lleva la coronita ahí ahora, Tuborg es un barrio que se encuentra en el norte de Dinamarca era, originalmente residía el barrio de Tuborg que después pasó a convertirse en el castillo de Tub que el castillo no es otra cosa que una mansión que está ahí en el norte de Dinamarca alguna vez tuve la oportunidad de visitarlo en un barrio que se llama Hellerut es la pronunciación en danés o en español podríamos decir Hellerut y es ahí donde está la cervecería esta cervecería hoy en día ya no está ahí la cerveza se está fabricando en San Petersburgo en Rusia pero en honor a la cervecería original ahí en la zona del castillo de Tu o en Tuborg hay una calle que lleva el nombre de Tuborg ya con este nombre que ven aquí en la botella amigos ese es un dato curioso histórico de esta cerveza y pues si no tienen mayor inconveniente vamos a servirla recuerden que es una 4.9 es muy amigable es muy socorrida por las chicas por las damas por la cantidad de alcohol y otro dato curioso déjenme decirles que esta cerveza tiene únicamente únicamente amigos 37 calorías por lo tanto se considera a pesar de que tiene gluten es una cerveza que podría ser dietética sin denominarse dietética tiene muy muy bajo índice calórico para las personas que quieren mantener la línea está muy bien se recomienda Tuborg recomienda beberla entre los 3 y los 5 grados de temperatura ahora vamos a ver su carbonatación tiene una carbonatación de media a intensa con una espuma muy blanca de burbujas medias y la gran mayoría pequeñas de mediana buena retención y de poca adherencia al vaso sus SRM's su color si amigos yo creo que andan rondando entre los 6 y los 7 SRM's para las notas de color ahora las notas aromáticas vamos vamos a ver que tal de hecho ahorita ya me están llegando los aromas recuerden que hay dos maltas vamos a ver que hay bien la malta tostada pese a que es el 75% se llega a asomar pero la cebada malteada es la que se asoma con gran gran intensidad y también se asoma la levadura ahora también tiene ese dulzor del gluten y se percibe pero la mezcla de todos estos aromas hacen un aroma muy agradable y bastante refrescante nada complicado fíjense pese a que es una cerveza originalmente hecha para la corona de Dinamarca está muy muy sencilla y incita a beberla y pues si no tienen mayor inconvenientes pasemos pasemos a lo que causa envidias se los digo en danés es cola amigos muérense de vida tiene una entrada ligera pero también a su vez ligeramente picantita esto es por la actividad de carbonatación tan buena que tiene la cerveza y se asoma inmediatamente el lúpulo ahora una vez derrutiendo ahorita que ya ya secó mi boca se siente ligeramente seca y bastante refrescante todo esto me está incitando a volverla a beber y ahorita que hable del maridaje creo que va a tener una repercusión muy directa ya verán por qué llega a asomarse también un poquito el gluten a ver vamos a darle un segundo jaloncito a ver qué tal muérense de envidia gracias es cual si si asoma asoma el lúpulo aquí en la parte baja de la nariz y para nada para nada asoma la manta tostada y muy poquito la la cebada la cebada malteada creo que está bien balanceada y creo que tiene carácter tiene un carácter de cerveza ligera pero carácter a diferencia de otras cervezas que son muy ligeras algunas mexicanas que tienen carácter cero esta tiene carácter a mí me gustaría hacer un versus con Heineken amigos o con Karlsberg original pero creo que con Heineken esta cerveza por temporadas llega a tener más ventas en la gran mayoría de los países europeos que la misma Heineken o sea realmente es muy muy exitosa muy bien y no está nada nada cara ahora para maridarla esto iría quizá con con ensaladas o con alimentos muy frescos amigos incluso hasta estando aquí en México con ceviche de pescado ceviche de camarón quizá pero yo creo que esta cerveza no debería de maridarse creo que esta cerveza es para ir a una fiesta y estarla disfrutando la cerveza la cerveza la cerveza y no tanto para maridarla ahora ustedes la quieren maridar con algo pues adelante recuerden que una cosa distinta es la cata y otra cosa muy muy distinta es lo que a ti te gusta y otra cosa también muy 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 distinta es la situación en la que te encuentres al momento de beber esa cerveza amigos tres tres condiciones distintas ahorita estamos tan solo en la cata y pues bien esto es cerveza turbor turbor de dinamarca hoy en día se fabrica ahí en san petesburgo en rusia pero mantiene sus ingredientes y toda esa originalidad ya como la platicamos como tal una excelente cerveza muy recomendable amigos y pues bien no dejen de suscribirse al canal de recomendar la plataforma muchas gracias ahí vamos la cosa va muy bien y todo gracias gracias a ustedes y pues bien yo soy Van Meck y esto es cerveza vlog hasta el siguiente video amigos